Hey que nada de YouTube, aquí es... Hey que nada de YouTube, aquí es Cama de Luis García Y yo les traigo un nuevo... Un nuevo vídeo Lo número de hoy Aaaaah chat No puedo hablar wey Qué pedo A ver, esperen, no, ah Qué idiota estoy wey Pichi idiota Que estoy wey Bueno, vamos a socializar un poco, aunque sea con los bomberos Y que sé con la chapa Uuuu El Donuts, el Donuts Ese pinche Donuts Ok Ya A ver este toque Ah Plática con este wey Salúdalo Bien Yo... No, no, tú no, no, verga Si, tú pasa algo Algo No, pero Um... Toe, Toe Habla, habla con ella, habla con ella, habla con ella Y no sé si falta mujer Uy, no está mal eh, o sea... Está... Que tendrá unos veintitantos años Yaka, no sé qué yaka Les faltará que unos Tendernos 30 como yo, más o menos Tengo como 30 años aquí, eh La niña está Ah, ya sé qué puede ser, ya sé qué puede ser Reciclar Reciclar Mientras siguen practicando en Sims El idioma Sims, eso está muy cabrón Entenderlo, la neta De hecho creo que no, oh, vamos a comer dulces A huevo No, no mames, aguanta Espera Espera, espera ¿Por qué no puedo, wey? No mames Ay, y a cada casco, wey No mames No, wey Vale, ven esto La niña, ¿qué? Bien vergas Te dije, como es un dulce Otra madre Nadie me hace caso de quien no esté en casa Energía Tú si necesitas, este, sentarte aquí en la sillita Un ratito de más Si se ve, no dormimos, eh O sea, no, no, este No, no dormimos, no descansamos Porque Gracias al dinero Costó como nueve mil baros, eh Nueve mil peluchales Peluchales Este es más de madre Las mamaditas esas A veces, ¿quienes comer dulces? Habla con la calaca Puta madre A ver, ¿qué le dice? Yo le dice que no sé qué pedido No alcanzo a leerlo bien Además no entiendo bien en inglés Estoy medio tonto Estoy medio tonto Para el inglés Que comienza la fiesta Fiesta Menos Es que tenemos menos A Eso me preocupa Personalidad de acuario Ajá Este voy aquí personalidad de Piscis, ¿no? Sí, huevo Piscis activo Pau de fumar Es activo, se supone que es activo Pero pues se cansa un buen Y es que quiere el baño Ok, ve el baño O sea, fue dar toda la vuelta Para entrar al baño de acá afuera Pudiendo entrar a este bañito de aquí Está chido el bañito de ahí Pero pues no Pero pues no Vamos a tocar el piano Ah, pues no sé qué más pase Porque Ah, che Esperen, esperen, esperen Un momento de arrojarse el ojo Vamos a ver la ópera De la señora Dona García Acuevo Está difícil banda, ¿eh? Yo estoy Se me hace pasado que estaba en la uni Practicando piano Y no mames Está cabrón Sí está bien cabrón Tocar el piano Porque Tú le requieres concentración Mucha concentración Coordinación Sobre todo en los pinches dedos Yo no que está todo tronco Para los dedos Pues sí necesitas este bastante concentration A fullation Porque No, sí, sí, sí Está canijo Y no sé, o sea Hay personas que tienen el don Tienen el El power Tienen todo el power ¿Qué pedo? El El Típico Mientras uno se conforta El otro tipo Lesslie Bro A huevo Y bueno banda Voy a cortar un poquito el video Bueno, a ver, nos queda Quiero cortarlo No No, ya me debo Debo cortar así como Son unas 3 de la mañana Saben lo que es hora de eso, ¿no? Hasta 3 de la mañana Saben que ahora es ¿Qué hora es, no? Bueno banda Este Bueno banda Continuando con el Que empleo de hoy Este Otra interrupción Puta La de porcentaciones Neta Eh El día de hoy Vamos a Bueno Lo tengo en pausa Que pasa ¿Qué pasa? Mmm Si voy a seguir leyendo el libro ¿No? A huevo yo Que se la mentó Y les decía Que No sé si lo dije Pero Es el capítulo 934 Uuuu Un traje de baño ¡Bah! Moraz Por el tan fero ¿Qué? No, wey Pues metete No, tú no No Tú Aquí Go here Go here A ver Este, wey Este, wey Este, wey Oh, prepárese 5, 3, 2 No Get in Get in Get in Oh, get in Get in ¿Qué pasa para un super desconvergido? Ahí está Está madre 5, 30 de la mañana Ya nada Sí, sí Ah De hecho que se en este Para hacer que salga rápido Vamos, vamos, vamos Chapuzón 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 ¡Aviéntate! ¡A huevo! ¡Chicada! ¡Ja, ja! Yo porque pensé que no se quería aventar Este huevo es el pastor de la noche leyendo Un pinche don de tu gracia Y esa chava Y esa chava La Runa García La Runa García Y este Pues ¿Qué te diré? Chica nadando Y todo el peto, ¿no? Bueno, bueno Hasta aquí vamos a dejar el video Basta cortito este capítulo Yo creo Pienso Este Para menos en el siguiente Mmm No sé cuándo va a salir el siguiente capítulo Pero ya están pendientes Así que nos vemos En el siguiente Bye Eh, suscríbanse Denle like Acuérdense Suscríbanse Si sean nuevos Y nos vemos en el siguiente Apeló de Sims La Serie 2000 ¡A huevo! Adiós Bye